Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar na', solo déjate llevar, ten atenta a la jugada. Me lo que vamos a hacer y nos vienes conmigo. Ella le ponte pa' mi, volumí, yo le life for me, yo estoy pa' diga, tu estab' mí, yo no me tuvimos, se los cabrones se arrimo de destino, con mi bazañita se escapó, y en su casa en mi yo lo notó, que conmigo la baby esta noche está pa' los ojos, cabrón, nada por no ser los moda aviones, su mi loca y su lo borrón, Si tú pones pa' mí y yo por ti me digas pa' dejarme un puñón Solo dime dónde estás te quiero chingar te voy a arrastrar Déjate llevar ya pa' el celular que ya estás conmigo No te va a pasar na' no lo dejas llevar Ya estás de estado en Cuba Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby dale ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo tu rap y yo te tuésta on Y nunca me tuvimos a ver lo que ha deseado En el disco con mi rosa hasta se cagó El que la rompe soy yo, el arrojo de menor Otra noche estándote, estándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, to' te ajustando Te guste pa' mí, te aquee Ahora nos estamos alejando, estoy viendo los días volando Estas son las que prefieres Venirán un chance Pa' guayarte Allá vamos mojarte Pa' la parte Como llegándote, estándote, tocándote, calentándote Baby dale ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me El tu rap y yo te tuésta on Linda me tuvimos a ver lo que ha deseado El disco con mi rosa hasta se cagó El que la rompe soy yo El arrojo de menor DJ Cuervo Enseñale como es DJ Aníbal Rompiendo expectativas El micrófono Como ves El Cuervamiento Mon загu cariat Enseñale como você